Una familia decidió encerrarse por varios días dentro de un tramo comercial ubicado en una calle de residencial Altamira. Esto para evitar ser desalojados de local por otros supuestos dueños. Claudia Verónica Rivas nos cuenta más. Las imágenes muestran el momento que dos niños salen de un establecimiento comercial donde permanecieron encerrados sábado y domingo, junto a dos adultos que se niegan a desalojar el local ubicado en planes de Altamira. El módulo lo reclama el abogado Mario Delgado, quien se identifica como representante legal de la familia Lanza Sobrier. Nosotros hace un mes tomamos posesión del módulo y lo enllavamos. Desde hace más de un mes esta señora puso a sus hijos menores de edad, que sé que no los pueden enfocar porque los previo la ley, pero aquí están los dos niños y esos niños han dormido en ese piso día y noche. La denuncia la conoció el Ministerio de la Familia, le explicaron a ella que a ellos no les interesaba ningún conflicto de propiedad, que venían por la salvaguarda de los niños. Y le dijeron a ella que no podía tener a esos niños ahí porque eran menores de edad. ¿Por qué los niños los expone a estar aquí encerrados? No, vinieron a dejarle comida y él los enllavó. ¿Quién los enllavó a los niños? Él los enllavó. Ellos se metieron el día viernes amanecer sábado o sería sábado a las dos de la madrugada, rompieron los candados y se metieron a la fuerza el joven que salió, la señora que salió que estaba adentro y metieron a los dos niños que están ahí. Desde el sábado se quedaron ahí encerrados y nosotros pues hicimos la denuncia en la Policía Nacional. Cándida Jessica Montesino Padilla, quien dice esperar una sentencia judicial, se encontraba dentro del local, junto a otro familiar. La mamá María Victoria Padilla asegura que el módulo lo adquirió su hija por herencia de su padre ya fallecido. Francesco se lo dejó a ella, él le dejó en un testamento. Claro, Francesco era el marido de ella, el papá de la hija y lo que él le deja es la tienda, pero esta cree que la tienda es el módulo y es la propiedad y no es así, señores. Este es el reporte del juicio que ustedes pueden ver en el sistema nicaragos de los juzgados. Aquí está la sentencia que fue emitida por el juzgado tercero local civil de Managua, 26 de septiembre del año 2014. Una abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, presenció la salida de los niños que permanecieron encerrados en el local en disputa durante dos días. Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10.